muy buenas tardes amigos suscriptores o buenos días buenas noches aquí estamos en lo que es la casa del mentado nene el mentado jeremilla bienvenidos amigos suscriptores a mi lindo hogar se los presento pues muy humilde y agradecido con dios pues porque lo estoy mostrando aquí y ustedes amigos suscriptores que están ahí viendo su vídeo les mando un saludo un saludito muy especial ahí para todos los amigos que están viendo ahí nuestros vídeos y como siempre nos hemos pues nosotros siempre comenzamos dándole gracias siempre a diosito porque la verdad pues nos ha dado una oportunidad de poder estar un día más con vida pues y eso es gracias a él solo el hecho de poder levantarse uno bien pues éste es modo de agradecerle a diosito bueno aquí estamos barriendo barriendo pero así no así suave porque muchos se escarban ahí me gusta estar haciendo los remientitos porque las gallinas me escarban y hacen en hoyos entonces ya hacen unos hoyos y todo polvosos entonces tiramos una pues vas a barrer y yo voy a lavar los trastes voy a barrer yo pues que esto no me llega a mí mucha tierra saca esa esa garra más como por encima porque si se lleva toda la tierra va quedando lavado entonces pues decirle a los amigos secretores que por aquí estamos barriendo pues es algo que también nosotros lo podemos hacer es barrer y ayudarle a nuestra esposa pues una de ella siente muy contenta al saber porque uno también les puede echar la mano y si usted está ahí con su esposa y lo está ahí con su esposa que ya va a barrer ayúdenle echele la mano y échele la pierna de la mano la pierna no verá la mano no me echa la mano no está bueno hay que compartir el trabajo hay que lograr, no lograr la vocación sino que hay que mantenerlo un poquito entretenido porque pues muchas personas que tal vez este tiempo están en el trabajo y todo eso pues ahorita se encuentran en casa Entonces hay que compartir el trabajo con la esposa, hay que ayudarle, hay que poner las camas patas arriba, los sillones boca abajo, a nombre de abajo. No, pues sí, fíjense que hoy es el tiempo de lograr la vocación, como a veces uno dice, ay, mi amor, a mí me gustaría poner la cama hoy de esta posición así, y entonces hoy es el tiempo de darle vuelta, hombre, a las camas ahí. Cambiarla de lugar, se pone en un lugar, en otro, cada día cambiar el look, ¿no? Pues si algo así va. Nosotros no le podemos dar vuelta ahí apenas cabe la cama, sí, nosotros estamos así bien apiñando. Bien apretado, es que sinceramente a la finición los cuartos se miran grandes, pero ya la hora de meter las camas apenas caben. Sí, y nosotros pues estábamos de que no le íbamos a hacer cuartos sino un solo así como está ahí, un solo cajón, y ahí tener nuestras camitas, pero imagínense durmiéramos todos en mantecado, porque la manteca cae para él, el aceite para él, para él, entonces todo se llena de manteca, ¿verdad? Pero gracias a Dios se pudo hacer un cuartito, porque dormimos todos apiñados, pero ahí estamos, durmiendo como los ratones, apiñaditos. Exactamente, y agradeciéndole ahí a todos los amigos, suscriptores que están ahí apoyándonos y viendo nuestros videos, muchísimas gracias, un saludito y bendiciones para toditos, para toditos los que nos miran, para toditos los que dejan los comentarios. Gracias a todos los comentarios, agradeciéndoles por todo lo que hacen también, por uno, porque también ahí están pendientes, mandando mensajes, saludando. Así es, ahí un saludito para don Carlitos. Un saludito para Carly, para Carlitos, también un saludito para don Jorge Ortiz, para el abuelito de Olga. Un saludito para él, también para el gato de California, que siempre ahí está mandando los mensajes, preguntándolos cómo estamos, se le agradece muchísimo. Y también yo sé que Alfredo mira ahí los videos, decirle, ya no me llamó. Se perdió, lo que pasa es que se ha ido de parranda otra vez. Se ha ido otra vuelta de parranda, porque ella no se comunicó, ni me mandó mensajes. Y hoy, últimamente, yo como estuve buscando el número y no lo hallé. Entonces, por eso, ahí que se comunique. También un saludito para mi amiga Estela, para mi amiga Vilma López, también saluditos y bendiciones. Saluditos para ella. También para Manuel, para María Aguilar, para Manuela Amaya, saluditos. Saluditos también para Juan Luis Delgado, saluditos. Ajá, también, saluditos. Y también saluditos ahí para Jackie Méndez. Saluditos para Jackie, para el troquero también. Ahí está pendiente el troque, saluditos. También para mi amiga Bessy. Mi amiga Bessy, saluditos también ahí para Renesito, el que viene. No, y es bueno que saluden a sus compañeros, porque no pueden estar juntos, pero se pueden estar viendo. Sí. Entonces, saluditos para todos sus compañeros. Sí, es que este chuncha dijera, la bolga se me ha enloquecido. Sí, como que se ha echado reacciones. Miren, te la vamos a... No, es que hoy se va a bañar. Se ha echado reacciones. No, se ha abandonado. Ahí estamos. Allá viene el chupustillo. Ahí viene para los que... ¡JAMI! Para las personas que no la conocen, solo oyen decir, la hija y todo eso. Ahí está nuestro reto. Ahí está la lamentada. Ahí está. Hola, Díaz. Hola, Cindy. Hola, Díaz. ¿Y por dónde andaba, hija? ¡Bien! ¿Por dónde andaba? Hola, Díaz. Es que cuando andan así son buicio. ¿Aquí es la Cindy? Mira, la gente así. Mira, mira, Cindy. 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 ¿Y por dónde andaba, mi amor? ¿Ah? ¿Por dónde andaba? Ahí está tía Berta. Con el abuelito. Ahí está mi mami. Bueno. No está. No está la mía Berta. ¿Y por dónde andaba, mi amor? ¿Y papá Jay? No está tan bien. ¿Tampoco? ¿Quién? ¿Y con quién estaba usted? ¿Con Milton? Bueno, pues. Ah, con la Lore. Ah, con la Lore estaba. Bien, ve. A ver, telle. A ver, telle, va. A ver, telle, pues. Ah, está la Jerez. Ah, para la vida. Con los libros. Me ha salido este de novelera, igual que el papá. De repente, se me desaparece. Y hallarlo a los brazos de René. ¡Ay, chiste! ¡Bien! Sí, ahí. Ahí lo van a encontrar a Jerez cuando se desaparece. Sí, lo ponemos a veces a ver. Dormido estaba hoy este René. Lo ponemos a... Cuando yo le dije que iba a ver telle. No, hombre. Lo ponemos a ver, este, a... ¿Cómo se llama? Este, a... A Jorges. A Pepa Jorges. ¿Estás viendo? No, a la de Frozen. Ah, ella estaba original. Y si hacemos un muñeco. Y René con un libro haciendo un muñeco. De veras que la Jerez... Aquí ya lo hemos dibujado a Jermilla. ¡Jando! Ya lo vi donde va a Jerez. Que en puerca hasta el ombligo le hizo. Hasta el ombligo. Ahí es la gran bola que es. ¿A cuando está muy equivocada la niña? Yo le voy a enviar. Bueno, vamos a... La gran bola y eso. Sí, es que... Accidentalmente a Mariela le había puñado otro botón ahí. ¡Dale, Mariela! Ah, sí, sí. Sí, ya hoy sí ya me da la cosa. No, pero yo solo lo aprendí. Yo pensé que se había trastornado. Ah. Porque a veces cuando el teléfono se... No, no, no se quepa. Cuando la gente puede haberlo mejor. Ah, tampoco. Si queda trastornado usted. No, y como cuando otro trastornado lo tocó. Ajá, se compuso. Solo bien regadito. Le gusta mantener aquí. Sí, que se la llega a mantener ahí. Pero me lleva puerca porque bajando hasta el agua. Ajá. No, pero se siente bien fresquito. Se siente bien fresquito. Se siente bien fresquito. El sabor está aquí. Sí. Fíjense que ya me están ganando de cafecito. ¿Quién puerca? Yo como de algo helado. ¿Algo helado? Sí. Como unas paletas. Ah, pues bien. Como un fresco. Una pelota de hielo. Una pelota de hielo. Y que se hace agua helada. Una mangoniada. Una mangoniada. Una mangoniada de rorro. Vende de rorro. Ay, de veras yo me pregunto. ¿Será que don Ramón ya cerró la tienda? No, hombre. Y no. ¿E él no la iba a cerrar? Ah, pues ya no. Dijo que él iba a venir a decirle a estos tienderos que abajo que la cerraran. Pero la de él no. Y iba a dar las donas a los churros. A todos le iba a aumentar más de la mitad. Con el chale preparado dos pesos lo va a estar ya. Ya preparadita ya. Y me preguntan qué le han dado haciendo. Ah, que Ramón va a cerrar la tienda. Ya vamos a investigar. Ya vamos a investigar, fíjense. Ahí te hiciste Ramón y testigo fuera. Y en algún caso ya no me dieron al pavado. Ah, no. Le fuéramos a pegar una. Para la cobija le fuéramos a entrar. Le fuéramos a pegar una desconocida. Fíjense. Ajá. Pero al no serás de que no lo ha fiado. Ah. No, ha quedado algo miedoso. Le fuéramos a pegar una vez. Sí, no lo ha fiado. Y entonces ahí es el peligro. Le dije que una vez le llegamos nosotros a traer unas cosas fiadas con Juan y ya nos las pagamos desde entonces. Ya, yo lo le doy ya. ¿Tienes razón entonces? Sí, pues le hicimos mal récord ahí. Pues sí, es que él tiene que saber aquí a qué tipo de gente le da. Le voy a decir que me venda y le voy a decir que después venda. Que lo venda aquí en Dianche. ¿Quién compra a Jeremia? ¿Subastado por cuánto? Dos centavos. Dos centavos. ¿Es bueno para jalar agua, Jem? Ah, con rajón. Ah, por dos centavos. ¿Quién da más? Ajá. Para rajaleña. Para rajaleña. Para Rene que le esté diciendo. Ay, Rene, como que dice Rene me conoce bien. Jajajajaja. Los precios. Jajajajaja. No, fíjense que la verdad, nuestra historia. No, bebé, me anda oliendo aquí el hombro. ¿Por qué tuvo dormido a Jeremia? Fíjense que aquí se me llevó a tirar la puerta. Ah, ahí se le recargó. Fíjense que nuestra historia y nuestra trayectoria, vamos a decir así, con Jeremia desde pequeño, era un poco así, siempre bastante amistosa con este nene. Y siempre crecimos así juntos, pues, con mi mamá íbamos seguido a visitar a mi abuela y allá nos juntábamos a andar jugando todos allá. Y este, rato ahí peleando, rato jugando, pero en fin, así es uno, hasta pequeño. Rato es una lucha. Y este, hoy ya que íbamos a traer mangos, a cortar jocotes, que a buscar nances, que jugando, se hacía un socor de bichito una vez, habíamos hecho unas pistolitas y andábamos jugando y el juego terminó en que tía Chávez ya me sacaba el ojo con una pistola. Con punta. Hasta ahí terminó el juego, ya nos jugamos. Ese día, pues, después le cortamos la punta a la pistola. Ya deja las romas. Ah, las dejamos chatas. Chata las cosas. Ya los sacamos. Si es original, dice Jeremia. Bueno, siempre invitando ahí a los amigos suscriptores que estén pendientes de cada video, pues, y nosotros, y que nos acompañen y decirle a los muchachos. Y por favor que nosotros nos vayan a aburrir de vernos a casa o en casa. Ustedes saben el motivo, saben el motivo. La situación. Exacto, ustedes saben, pues, y por acatar, este, la normativa, pues, del presidente, hemos, estamos. Qué olor a Nance, mucha voz. Con esas palabras nos despedimos y nos vemos en el próximo. Al próximo. Chau.